Desde noches la oscuridad cubre las calles Las sombras mueven los males Si solo un ser nos puede ayudar Un señor oscuro con bola y voz sensual Ya sabes a quien llamar Me están en mi directo ya Vete corriendo para verlo pelear Quiero botar a los leyes de la oscuridad Ven conmigo hermano, él los va a salvar No tiene un pelea tonto y ahora sí nos quiere ayudar Pero aún no sabes a quien llamar No es obvio Vanessa La sombra que renota el mar El caldo a Gustaván Señor de la noche, devorador del mundo ¡Vamos! Desde el norte de la noche, devorador del mundo Va a besar Vete corriendo para verlo pelear Quiero botar a los leyes de la oscuridad Ven conmigo hermano, él los va a salvar No tiene un pelea tonto y ahora sí nos quiere ayudar Pero aún no sabes a quien llamar ¡Vamos! 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 En noche, en la noche, de bonavoz, del mundo, va a mesar. Me estoy corriendo para verlo pegar, quiero tocar a los ejes de la oscuridad. Ven conmigo, hermano, en los pasajeros.